En primer lugar les quiero indicar que esta reunión, este encuentro está siendo grabado, ya que si tenemos alguno de sus compañeros que por haber razones no pudo asistir esta noche, luego tenga la posibilidad de acceder a la grabación y pueda tener la visión de lo que hoy vamos a tratar. Voy a empezar presentándome, mi nombre es Luz Ivón Zabaleta Costa, por ahora soy la directora de la carrera de psicopedagogía. El grupo que me acompaña esta noche, que forma parte del equipo de gestión de la calidad de nuestra carrera, son Lida Cristina Pizantes y Alejandrina Sánchez Ramírez. También forma parte de nuestro equipo, Ruth Minga Vallejo, ella no puede acompañarnos el día de hoy, se encuentra realizando una estancia doctoral fuera del país, por la diferencia horaria le es muy difícil hoy acompañar. También quiero presentarles, esta noche me acompaña una representante del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia de nuestra universidad, me acompaña Soledad Bravo Ojeda, me acompaña también una representante quien coordina todo el tema de las academias de inglés de nuestra universidad y un representante del área de becas de bienestar universitario. Quisiera iniciar con una pequeña explicación de los compañeros tanto de becas como de inglés y para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean necesarias en este momento. Consideramos que no hay mejor forma de poder traerles esta información de primera mano y de quienes coordinan y están liderando estos espacios y que pueden despejar las dudas que ustedes tuviesen en cada caso de mejor manera. Voy a dar paso en este momento a mi compañera Karina Salcedo, Karina, buenas noches. Buenas noches, Lucibón. Buenas noches, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por esta invitación. Permítanme compartir una pequeña presentación. Gracias. Listo. No sé qué pasa, que no puedo proyectarla completamente. Bueno. Permítanme presentarme. Mi nombre es Karina Salcedo. Estoy al frente de la Coordinación de Lengua Extranjera y Segunda Lengua de la Universidad Técnica Particular de Loja, conjuntamente con la Unidad de Educación Continua. Me gustaría partir de estas preguntas que van a ir hacia ustedes, así que al final de esta pequeña presentación me gustaría que ustedes me ayuden a responderla, sea alzándola a mano, respondiéndola en el chat. Las preguntas son, ¿cómo puedo probar el inglés? ¿Es obligatorio inscribirme a las academias de inglés? ¿Qué tengo que hacer si tengo conocimientos de una segunda lengua? Partimos desde los términos. ¿Qué significa segunda lengua? Otro idioma que no sea el español. Puede ser inglés, francés, italiano, alemán, cualquier otro idioma menos nuestra lengua materna. Las academias de inglés es un término que lo manejábamos en la universidad. Actualmente hemos cambiado este nombre de academias de inglés por instituciones externas. Estas instituciones externas o academias de inglés con las cuales la universidad tiene un convenio interinstitucional de cooperación para enseñar inglés. Es exclusivamente estas academias son para formar en inglés. Tenemos la institución externa Berlitz, Cambridge, Global Quality English School y la institución externa Pearson. Las cuatro instituciones brindan el servicio del aprendizaje de inglés. ¿Cuáles son estos niveles de competencia lingüística que nosotros debemos adquirir antes de finalizar la carrera de psicopedagogía? Nosotros tenemos que llegar hasta el nivel B1. Hasta aquí. Para llegar hasta el nivel B1 nosotros tenemos que pasar por el A1, por el nivel A2, hasta llegar al B1. De acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas, en el caso de inglés y en muchos idiomas, cada uno de estos niveles necesitan 200 horas de formación para ir reforzando el conocimiento para ir adquiriendo estas competencias lingüísticas. Entonces, estamos muy claros que yo puedo empezar por el nivel A1 y terminar, debo terminar en este nivel B1 que es el requisito para poder terminar mi carrera. ¿Cuáles son entonces estas opciones que nos brinda la universidad? Las opciones que me oferta a mí la universidad para cumplir este requisito son el examen de idoneidad. Yo puedo presentar certificados internacionales de suficiencia en inglés o en cualquier otro idioma. Yo puedo formarme a través de unas instituciones externas, las que les mencioné anteriormente, Pearson, Cambridge, Berlitz y Global. Puedo presentar un certificado si yo ya he estudiado en alguna institución de educación superior o si yo poseo ya un título de tercero o cuarto nivel en un idioma diferente al materno. ¿Qué es este examen de idoneidad? Este examen de idoneidad es un examen de suficiencia en, actualmente tenemos estos exámenes en inglés, francés e italiano. Si ustedes tienen conocimiento sobre cualquier de estos tres idiomas actualmente, ustedes pueden solicitar este examen de idoneidad a través de un servicio. Ustedes piden el servicio y se les indica la fecha y la hora cuando ustedes pueden rendir estos exámenes. En francés e italiano lo hacemos de una manera más personalizada, tal vez fijamos un horario con ustedes para que puedan rendirlo. En cambio, inglés lo estamos tomando al examen de idoneidad de inglés de acuerdo a los exámenes del primer bimestre, segundo bimestre y examen de recuperación. Tenemos aquí tres eventos de evaluaciones durante un mismo periodo académico, sobre todo en inglés. Francés e italiano lo hacemos de manera un poco más personalizado, la fecha y la hora para tomar el examen. Este calendario ustedes lo pueden encontrar, yo he mencionado aquí o les dejo aquí el enlace de servicios utpl.edu.c slash ingles. Aquí ustedes pueden encontrar las fechas de los exámenes de idoneidad. Este es un examen que mide el nivel de suficiencia en estos tres idiomas, desde el nivel A1 hasta el nivel B1. Es un examen que ustedes no lo pueden tomar muy a la ligera, es un examen de 100 preguntas, tienen un contador de tiempo, tienen apenas 90 minutos. Les exige tener un conocimiento básico hasta llegar a un nivel intermedio alto en cualquiera de estos tres idiomas. ¿Cuáles son esos certificados internacionales que ustedes pueden presentar? Son los siguientes, tenemos el TOEFL, el TOEFL IBT, el TOEFL Essentials, tenemos los exámenes de Cambridge, el examen IELTS. Anteriormente el examen se llamaba KET, ahora se llama K, antes se llamaba PET, ahora se llama Preliminary, el FIRST Certificate, ahora únicamente se llama FIRST, y el CAE que se llama ahora ADVANCE. Si ustedes cuentan con cualquiera de estos certificados con un periodo de validez de cuatro años a la fecha que se emitió, ustedes pueden presentarlo. TOEFL también, si ustedes tienen un certificado de TOEFL con una validez de cuatro años, lo pueden presentar. Pearson tiene un único examen que es el Pearson Test of English Academic. Este examen no tiene caducidad, pero la universidad lo reconoce igual con cuatro años desde la fecha de su, de la generación de este examen o de este certificado internacional. Y el examen de Michigan, Examination for the Certificate of Competency in English, es un examen que también tiene una validez de cuatro años. Estos son los certificados que son reconocidos por la UTPL. Si hay instituciones externas, academias inglés que a ustedes les pueden ofertar, que se tiene un convenio con la universidad, o que les van a ofrecer otros certificados internacionales, piénsenlo dos veces, porque estos son los únicos certificados que la UTPL está reconociendo. Hay otros exámenes internacionales que nos han presentado para hacer la validación respectiva y estamos trabajando en ello. Pero actualmente son estos los certificados internacionales que la UTPL reconoce y que ustedes pueden presentarlo. Le digo esto porque al presentar este certificado internacional hay un costo. Entonces, si ustedes piden el servicio y ven que dentro de ese listado no está el examen, no está el certificado que ustedes tienen, no hagan el trámite. Sí, sencillamente no hagan el trámite, pueden consultarlo en su centro universitario, pueden consultarlo a través de la coordinación, a través del laboratorio de inglés, antes de realizar el pago. Pasamos ahora sí con las instituciones externas. Nosotros actualmente tenemos cuatro instituciones externas que nos apoyan con la formación en inglés. Las academias o instituciones externas, Cambridge Pearson and Global Quality English School. Los costos de estos cursos son de 180 por periodo académico, son clases online, tienen también un apoyo de tutoría con un docente en cada una de estas instituciones. Y la particularidad de estas tres instituciones es que para llegar del nivel A1 al B1, ustedes lo pueden hacer en dos años o en cuatro periodos académicos. La Academia Berlitz tiene un costo menor de 120 por periodo o por curso de inglés y la Academia Berlitz cumple de la A1 al B1 en un periodo de un año y medio, es decir, en tres periodos académicos o en tres ciclos académicos. Yo me he permitido incluir aquí los contactos de Cambridge, Cristina Pinzón, el link de matrícula, el manual de matrícula en caso de que ustedes decidan ya ahora iniciar con su formación en inglés. Tenemos de la Academia Pearson, el contacto, correo, número de teléfono, link de matrícula y manual de la matrícula. Ustedes tienen que escoger la institución externa en donde quieran formarse y van al link de matrícula. Ustedes hacen esa matrícula directamente a la institución externa. No se matriculan con la universidad, sino con la institución externa. Tenemos de la Academia Berlitz, César Samaniego, y de la Academia Global Quality English School, tenemos el contacto Adriano Muñoz y Gloria Cajamarca. Como les mencionaba, tenemos aquí el sitio web nuestro de inglés, que es serviciosutpl.edu.es. Tenemos los tres correos que les pueden servir a ustedes, que es la coordinación de idiomas, por cualquier tema que ustedes quieran conocer, saber. Laboratorio de idiomas específicamente para revisar, ver fechas sobre los exámenes de idoneidad. Y el correo inglés a robutpl.edu.es si ustedes necesitan mayor información sobre las instituciones externas o sobre algún proceso que a lo mejor no lo tienen todavía ustedes claro. Antes de agradecerles por su participación, recordamos que yo les había hecho estas tres preguntas. Entonces, les pido a ustedes que me ayuden a responderla. ¿Cómo puedo aprobar el inglés? ¿Qué me ayuda? Si no vamos a hacer como en la escuela, la Cari va a sortear ahí, de todos los nombres, yo le voy a dar una letra, entonces ahí ella dice el nombre. Dando un examen de idoneidad. Dando un examen de idoneidad, perfecto. O presentando certificado. Perfecto, muchísimas gracias. O presentando certificado que me mide, que me demuestre que yo tengo ese nivel B1 en cualquier idioma. Aquí lo he puesto el inglés, que es lo que tenemos más de oferta. Pero recordemos que ustedes pueden aprobar, pueden presentarse a cualquier examen de idoneidad, inglés, francés, italiano. Próximamente, estamos nosotros trabajando en incorporar otros idiomas como el portugués y el alemán. ¿Es obligatorio inscribirse a las academias de inglés? ¿Qué dicen ustedes? Aquí Megan y Bonn contestan, no es obligatorio. No, gracias. Gracias Megan y Bonn, no es obligatorio. Efectivamente, ustedes pueden estudiar cualquier idioma en cualquier academia. Lo que necesitamos para cumplir nuestros requisitos en la UTPL es o presento o me presento el examen de idoneidad o presento el B1. Yo puedo estudiar francés en la alianza francesa y puedo presentarme al examen de unidad de francés o presentar el certificado DELF-2 que me otorga la alianza francesa. Puede estudiar el idioma que yo quiera. Simplemente tenemos que validarlo en la UTPL. Recuerden que los certificados que les ofrecen las academias de inglés o las instituciones de enseñanza de otros idiomas, lo que les ofrecen a ustedes o lo que les entrega a ustedes son los certificados de haber aprobado cada uno de los niveles. Eso es necesario para ustedes para ir creciendo, mejorando en ese aprendizaje. Pero la UTPL lo que ustedes necesitan presentar es examen de idoneidad o certificado internacional. Y la última pregunta, ¿qué tengo que hacer si tengo conocimientos de una segunda lengua? Aquí Lidia me ha respondido, no es obligatorio, pero es un requisito para culminar la carrera. Si no es obligatorio inscribirme en ninguna academia, nosotros estamos ofertando, digámoslo así, el apoyo a través de estas instituciones externas. No es obligatorio presentar el certificado y aprobar los exámenes de la UTPL, el examen de idoneidad perfecto, validar el idioma en el que tengamos conocimiento. Muy bien, presentar un certificado de ese conocimiento, presentar los certificados. Exactamente, supongamos que ustedes tienen conocimiento en portugués, no tenemos el examen, ustedes pueden solicitar ese examen de idoneidad en ese idioma. Nosotros verificamos si como universidad podemos cumplir ese requisito que ustedes tienen. Les comento, por ejemplo, nos han pedido un inglés del idioma ucraniano. Lamentablemente no lo podíamos tomar porque maneja diferente teclado que no lo tenemos nosotros incorporado. Ya, si ustedes tienen conocimiento sobre, no sé, otro idioma, lengua de señas, no tenemos un examen de idoneidad sobre lengua de señas. Estamos trabajando también sobre esta segunda lengua que ya está incorporada en el reglamento del régimen académico, lengua de señas. Si ustedes tienen algún conocimiento ya ahora de inglés, francés, italiano, pueden presentarse directamente ya a nuestro examen de idoneidad. ¿El alemán, Karina? El alemán lo estamos trabajando. La profesora Eva nos está ayudando con la elaboración de este examen. Este examen se lo valida, como lo validamos con otros expertos en el área del idioma y de ahí sí procedemos nosotros ya a subirlo y ofertarlo a los estudiantes. Hay una pregunta aquí, ponen, ¿se puede validar dos idiomas extranjeros? ¿Usted puede validar cualquiera? No es necesario que valide los dos, solamente puede presentarse a uno. ¿Es necesario uno para la aprobación y el requisito para graduarse? Uno nada más. El que ustedes se sientan más afines, más seguros, porque es un examen, como les decía, que demanda otras destrezas. No solo el conocimiento, sino, bueno, al estudiar cualquier carrera, ustedes tienen que ir desarrollando esas destrezas. Por ejemplo, tratar de encontrar las ideas principales, leer rápido, hacer un scanning, digámoslo así, un scan sobre la lectura. Todas esas destrezas ustedes las van desarrollando a lo largo de su formación en la carrera y lo mismo sucede en el inglés. Y esas pequeñas destrezas, que a lo mejor parece que no sirven, no sirven para este tipo de exámenes que demandan no solo conocimientos, sino también destrezas, manejo del estrés, porque hay una presión del tiempo. Todo está, todo está involucrado en un examen de idoneidad y en un examen para obtener una certificación interna. Entonces, ustedes piensen muy bien, sí, ya deciden empezar a formarse en el idioma que ustedes les guste. Recuerden que este idioma debe abrirles las puertas a su futuro. En Francia, en Italia, en Brasil, piensen en el idioma que les va a dar a cumplir ese sueño que ustedes tienen. No se queden únicamente de que quiero aprobar el inglés para cumplir el requisito y ya librarme. No, aprovechen la formación que ustedes tienen en idioma. Aprovechen por favor esta opción que tienen de formarse en un idioma, pero piensen en el futuro. Yo me voy a ir a Francia a seguir un posgrado, estudio francés, valido en francés. De acuerdo, entonces los idiomas les van a abrir las puertas, pero de todo. Enamórense, por favor, del idioma que quieren. Enamórense, pero así. Dedíquenle tiempo, esfuerzo, escuchen música en el idioma que les guste. Sientan el, no solamente el idioma, sino la cultura de ese idioma que está allí. O sea, y que ustedes pueden sacarle muchísimo provecho a los idiomas. Yo espero. La primera dice, buenas noches. ¿Cuál es el proceso de validación en el caso de tener un certificado internacional? Ya, aquí simplemente ustedes entran al a servicios y solicitan validar un certificado internacional. Se les va a desplegar una pestañita donde verifican que es el nombre de su certificado. Y proceden a hacer el pago. Recuerden que estos certificados tienen que ser notariados y tienen que acompañarlos con una copia de su cédula. Estos certificados llegan a mi persona. Se los revisa. Se los valida. Y se cierra el pedido y se le reconoce en caso de estar dentro del estado. Se reconoce ese certificado. Otra pregunta dice, si no pasas el examen, ¿puedes volver a dar? Si es así, ¿cuántas veces se puede volver a dar el examen? Ya, el examen de edad tiene un costo de 96 dólares. Ustedes pueden dar el examen las veces que ustedes quieran. Pero aquí, ojo, no quiero decirles que es un examen, no les quiero meter miedo con el examen. Tienen que prepararse y presentarse. Pueden volver a presentarse una segunda vez, una tercera, una cuarta vez. Si consideramos el tiempo y el dinero, ustedes han pagado 96 dólares por cuatro veces. Si yo en la primera o máximo en la segunda no apruebo, yo tengo que pedir ayuda. Tengo que revisar en qué estoy fallando, en qué necesito reforzar. Y para ello, aquí viene esto. Me inscribo en la academia que me ofrece la UTPL o en cualquier academia o busco el apoyo de Orden Inglés. Porque todos como coordinación hemos detectado esto y hemos solicitado a los estudiantes que están constantemente presentándose este examen de edad. Darles una pequeña, no sé, ver cuáles son sus conocimientos. Una pequeña entrevista, ese era el nombre. Una pequeña entrevista con el estudiante. Ver más o menos, sondearlo, digamos así, su nivel de inglés. Y poderle indicar en qué está fallando en su examen. Para que pueda mejorarse, para que pueda autoeducarse, revisar y volver a presentarse a un examen de edad. Y si no, pues tenemos estas ofertas o pueden estudiar en cualquier instituto de inglés. ¿El examen es presencial? ¿El examen no es presencial? El examen es en línea y en modalidad abierta y a distancia lo coordinamos con los exámenes suyos de pregrado. Tanto en primer bimestre, segundo bimestre y examen de recuperación. En modalidad presencial, dependiendo del número de estudiantes y dependiendo de la sala, de la disponibilidad que tenemos en la sala, lo tomamos presencial. Buenas noches. Tengo conocimiento del idioma inglés, pero no tengo el certificado. ¿Puedo dar el examen de idoneidad? Sí, por supuesto. Le aconsejaría que lo dé ya iniciando su carrera para que este requisito ya esté cumplido antes de terminar su carrera. Recuerden que no está, el inglés actualmente no está dentro de sus mallas. Ustedes pueden aprobar o poner este requisito de inglés en cualquier momento. Pero sí es preferible que ustedes lo hagan en un tercero, cuarto ciclo, ya que tengan cumplido ese requisito de segundo idioma. Si ustedes ya miran hacia el futuro en irme a un posgrado, pues tendré, tomaré esta decisión de formarme para tener un certificado internacional que me va a valer a mí para poder postular a una maestría en el exterior. Recuerden que para cualquier maestría necesitamos un inglés B1. En la universidad, para las maestrías, solamente la maestría de medicina se necesita un A2. En nuestra universidad no se pide como requisito, pero hay otras universidades a nivel nacional que sí solicitan el requisito de inglés en un nivel B1. Entonces, aquí nuevamente ustedes tienen que hacer ese razonamiento y decir, si yo lo quiero solo para cumplir el requisito, doy de idoneidad. Pero si yo ya estoy pensando en una maestría, en una formación a futuro, vemos este examen en un tercero o cuarto ciclo que me permite a mí justo terminar mi carrera y que ese examen me sirva para poder irme a estudiar en el extranjero. ¿Puede volver a indicar el tiempo que dura el curso del idioma para realizar el examen? Los cursos en las academias Cambridge Pearson y Global empezamos desde el nivel básico que es A1 y terminamos en el nivel B1 durante dos años o cuatro periodos académicos. Ya cada nivel ustedes lo aprueban en un periodo académicos. El nivel B1 se lo ha dividido en dos periodos académicos porque la complejidad de este nivel merece separarlo, porque no se avanza todas esas competencias, contenidos y destrezas en un solo periodo académico. Pero la Academia Berlitz exige un poco más de dedicación al inglés y ellos lo cumplen en un año y medio en tres periodos académicos. Aquí sí es un curso de inglés intensivo. Recordemos que es un poco más de trabajo en la plataforma. Tienen un acompañamiento por supuesto con el tutor, pero aquí sí es muy intensivo, exige un poco más de dedicación para poder cumplir cada uno de los niveles. ¿Basta con solo cursar la Academia o debo rendir alguna prueba luego de cursar los niveles de inglés o las Academias? Sí, como les decía, ustedes pueden matricularse en cualquier Academia de Inglés a nivel nacional o pueden matricularse en Open English, pero ustedes tienen que rendir la prueba de idoneidad en la UTPL. Este es un examen que solo lo toma la universidad porque así lo exige el reglamento del régimen académico. ¿Puede nombrar las Academias para francés y alemán? Estamos nosotros actualmente con un convenio con Alianza Francesa. Posiblemente nosotros ya podamos ofertarles para el siguiente periodo, abril-agosto, los cursos de francés junto con un convenio con Alianza Francesa. El italiano estamos en conversaciones con la institución Dante Alighieri. Lamentablemente Dante Alighieri solo está en la ciudad de Quito, pero estamos haciendo, estamos tratando de organizarnos y ver si es posible que esta institución nos pueda ayudar con el italiano. Con el francés nosotros estaremos comunicando a través de su directora, de Lucie Bon, ya la enseñanza de francés. Pero ustedes pueden estudiar francés en las alianzas francesas del país y presentarse al examen de idoneidad o presentar el certificado internacional que les da la alianza francés. ¿Con qué puntaje se aprueba el examen? Con 7 sobre 10, que es lo mínimo para que puedan tener la idoneidad en el idioma. Está correcto, alguien pregunta si está correcto el link para orientación en la carrera de psicopedagogía. Sí, esta es la carrera de psicopedagogía, pero hemos iniciado con una exposición de este requisito indispensable para poder graduarse al finalizar la carrera. Aquí me gustaría, Kari, de pronto surge una duda, ¿los exámenes de idoneidad son escritos, orales o tienen varias partes? Actualmente el examen de idoneidad tiene, no evaluamos speaking o no evaluamos la parte oral del idioma inglés, pero sí en la parte francés y en el italiano. Por eso les decía que estos dos exámenes son, se llega a un consenso con el estudiante con la hora y la fecha porque tenemos un profesor de francés que toma speaking, lo mismo un profesor de italiano. Bueno, con el inglés no, lo hacemos, no tenemos examen de speaking, se lo hace a través de los exámenes de pregrado juntamente con el sistema que se da a los exámenes de la universidad, pero se incluye el tema de gramática que está incluido en la lectura, en el vocabulario, tenemos listening, tenemos ejercicios de completación, tenemos ejercicios de opción múltiple, no tenemos preguntas de verdadero y falso. Por ejemplo, por ejemplo, una lectura y sobre esa lectura se hacen muchísimas preguntas de opción múltiple, por ejemplo, entonces se combinan en este examen las tres destrezas, listening, reading y writing, a través de, por ejemplo, escoger la palabra correcta, escoger el verbo correcto, etcétera, y vocabulario, y listening. Speaking no lo hacemos en la parte de inglés, pero en el idioma francés e italiano sí lo hacemos. Creo que vamos a dejar ahí muchas de las preguntas que están acá abajo, ya las ha respondido Karina. Solamente, Karina, si podrías volver a poner los contactos que habías compartido, los contactos de las academias, por favor, y también en dónde deben, preguntan en dónde debemos ingresar para poder matricularnos en las academias. Yo lo voy a compartir pues alusivo en esta presentación para que les pueda hacer llegar a ustedes por cada uno de los contactos de las academias. Ustedes tienen el link de matrícula, ingresan directamente acá y tienen un manual de matrícula en caso de que se les complica un poquito el proceso. Realmente es muy fácil, ingresan, ustedes ponen sus datos y se procede con la matriculación. Tenemos por Cambridge, por Pearson, Berlitz y Global. Todas estas opciones que ustedes tienen es un inglés en modo distancia, modo síncrono, asíncrono, actividades en plataforma, actividades que ustedes tienen que hacerlo también junto con su tutor y practicar speaking. Si no hay ninguna otra pregunta. Alit tiene la mano levantada. Muchas gracias, disculpe, quería saber, algunas de las preguntas ya estaban repetidas, pero solo quería consultar de las 100 preguntas, ¿cuál es el puntaje que nosotros debemos alcanzar para aprobar el nivel del idioma al que queramos aplicar? Ya, les comento que el examen de idoneidad, así como un certificado internacional, lo que va midiendo es el nivel en el que ustedes están. Por ejemplo, empezamos con un inglés básico y el mismo sistema les va sumando ya el nivel de competencia que deben ir teniendo. Entonces, digamos, tenemos una pregunta de inglés básico, si las cinco primeras responden bien, automáticamente se genera una pregunta de un nivel un poquito más complejo. Hay cinco preguntas de ese nivel. Si ustedes responden bien, sube el nivel de complejidad. Si en este tercer nivel de complejidad nos equivocamos, bajamos al nivel anterior. Entonces, luego se genera, pues ya se revisa las preguntas, se revisa cómo el sistema lo ha generado y se verifica en el nivel que ustedes están. Ya, para llegar a este nivel B1 o lo que la nota que se requiere o lo mínimo que está considerado es un 70 sobre 100 o 7 sobre sobre 10. La última pregunta, mi querida Karina. El examen que damos sirve para todos los semestres o es un examen por semestre? No, el examen de idoneidad es el que cumple el requisito de ustedes. Ustedes lo dan una sola vez, obtienen su nota y queda registrado el requisito de segunda lengua. Lo riten una sola vez. Muchísimas gracias, Karina, por tu aporte, por tu apoyo. Creo que se ha podido responder las inquietudes de los estudiantes. Ha sido interesante poder escuchar de primera mano cómo se puede tener acceso a este requisito indisciplinario. Es un examen indispensable para poder luego dar su examen final de profesionalizante, que es defender un trabajo de integración curricular o examen complejo. ¿El examen es con cámara? Sí, 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 sí. El examen es con cámara. Recuerden que todos los exámenes que ustedes van a rendir durante su carrera en modalidad abierta de distancia deben utilizar su cámara. No es que no desconfiemos de ustedes. Nosotros confiamos en nuestros estudiantes porque a través de la carrera de psicopedagogía ustedes van a adquirir valores, ética, moral, o sea, una formación integral en ustedes. Pero por cuestión del reglamento del régimen académico, nosotros debemos verificar que es usted el que está rindiendo el examen de inglés. Necesitamos verificar que usted es el que va a demostrar esos conocimientos en el idioma. Me parece importante que todos sepan que si no lograron escuchar alguna de las preguntas de exposición de Karina, desde la modalidad abierta se va a compartir la grabación de esta reunión para que la repitan las veces que ustedes crean convenien. Yo les puedo, no sé si me permite aquí, voy a tratar de compartir esta presentación a todos ustedes para que la tengan a la mano, puedan revisar los datos, puedan ustedes escribir a la institución que ustedes se sientan más afín. Están ahí los correos, los contactos y también los correos de la coordinación para que ustedes puedan, no sé, cualquier pregunta que ustedes tengan nosotros las aclaramos, ¿sí? Entonces, bueno, yo me despido. Muchísimas gracias. Salgo ya de la cámara y voy a dejar la presentación para todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier inquietud, ya saben, estamos a las órdenes. Una buena noche con todos. Muchísimas gracias, Lucibón, también por esta invitación. Gracias, Karina, por la invitación. Bueno, vamos a hacer como un corto para luego que nos dé la exposición pequeña del tema de becas nuestro compañero Carlos Emilio. En este momento vamos a dar paso a que nos cuente su experiencia desde la formación a través de las diversas asignaturas que ya ha cursado una de nuestros estudiantes de la modalidad abierta. Ella es María Belén Indrobo. Buenas noches, María Belén. Bienvenida, gracias por atender nuestro llamado. Queremos que usted comparta con sus compañeros, primer ciclo, sus compañeros que acaban de ingresar a la carrera, su experiencia de estar en nuestra universidad en esta carrera. Buenas noches, Lucibón. Buenas noches con todos. Alejita, Cristina, buenas noches. Qué gusto verles. Gracias otra vez por la invitación. Bueno, les voy a contar mi experiencia. Yo estoy en la UTPL, ya este va a ser mi tercer año, estoy por acabar el tercer año. Ha sido una carrera muy gratificante, muy linda, muy nueva. También se han unido varios conocimientos de varias carreras que ya hay para obviamente para fortalecer obviamente lo que es psicopedagogía. Les puedo decir como mi experiencia que primero aprovechen, lean mucho, aprendan mucho porque es una carrera muy interesante. Todas las materias tienen y les van a ayudar a tener una base para la formación a futuro, que obviamente va año por año. Cada materia se va completando, obviamente va encadenándose a otra y llega a completarse un poco más. Cada vez, al menos para mí, se vuelve más interesante de todas las áreas para comprender absolutamente todo. Entonces creo que eso ha sido muy lindo. Otra cosa que me ha gustado también bastante son las prácticas, que creo que ya se ha acercado mucho más a la realidad. Aunque ha sido un poco complicado, obviamente, irse adaptando, pero y por lo que vivimos, pandemias, paros y todo lo demás, no fue tan fácil. Pero es lo más cerca a la realidad y realmente el practicum 2 que acabo de pasar fue, o sea, a mí me encantó porque es lo más real. O sea, lo que vamos a hacer a futuro, lo que estamos involucrados, con qué niños vamos a trabajar, con no solo niños, con adultos, con todas las personas que están dentro de nuestro campo. Entonces creo que todas las materias que se dan desde el primer ciclo, obviamente ayudan para llegar hasta esto, o sea, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, cómo hacer los test, cómo sacar todas las cosas para llegar a algún diagnóstico, cómo dar un seguimiento que hicimos ahora con la lejita, que fue también súper lindo. Ya no solo diagnosticar, sino hacer ese acompañamiento, ver los resultados que se tiene y eso es súper gratificante. Muchísimas gracias, Belén. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para su compañera ya de ciclos superiores. Belén pertenece al primer corte de la carrera de psicopedagogía en la modalidad abierta y a distancia. Tatiana, la escuchamos. Buenas noches, Dola. ¿Qué tal a todos? Belén, de lo que tú estás comentando, cuéntanos qué ha sido lo más complicado que tú nos consideras que deberíamos nosotros poner más énfasis ahora que estamos empezando este año. Tatiana, yo como recomendación para ti, para todos, lo que les puedo recomendar es que hagan un horario de estudios, porque si bien es cierto, esto es abierto y tú, o sea, tú puedes tener todo el tiempo, dices me voy a poner, no me voy a poner, pero si tú haces un tiempo que le das a cada materia y puedes ir leyendo y hacer las cosas semanalmente, es lo mejor. Porque si luego dejas para el último, porque esta semana solo tuve un cuestionario y puedo subir, o si, ay, después me vino el foro y hice así rápido, pero luego se les acumula, luego se les acumula y luego para los exámenes tampoco es tan fácil. Entonces, pero si cumplen todas las cosas cada semana, se les va a hacer facilísimo, porque son conocimientos que tienen en todas las materias, no es que una materia es por un lado, otra materia es por otro lado, todas tienen que ver. Entonces, si tú ya viste algo en una, se va a complementar con lo que viste en la otra, entonces cuando ya puedes ir, obviamente, y leyendo, o sea, lean todos los libros, no se lean solo las cosas para el foro, para el cuestionario, no, lean todo el capítulo, porque así son conocimientos para ustedes y eso, les digo, como experiencia les va a servir para los años posteriores mucho más. Van a ver cosas que, si bien en esa materia tal vez no fue, entre comillas, tan importante para dar un foro, un cuestionario, luego a futuro sí. O sea, van a encadenar, van a saber el porqué de las cosas, por qué les decían que hagan esto, por qué no. Ya cuando ponen en práctica esto, como les comentaba en este practicum 2, que realmente ha sido mucho, o sea, lo más cercano a lo que se va a hacer, les puedo decir que me ha servido todo. O sea, y como experiencia, dense tiempo de todas las cosas, lean bastante y hagan por semanas lo que tienen que hacer, no solo para el foro, ni solo para el cuestionario, porque luego sí se les puede volver pesado en los de cada bimestre estudiar para dar los exámenes. Muchas gracias, Belén. ¿Tal vez alguien más? Belén, agradecemos un montón tu presencia aquí esta noche. Siempre es valioso contar con el testimonio de estudiantes y la experiencia, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que recibir una experiencia de quien ya la ha vivido y que está cursando exactamente la misma carrera que uno y que luego nosotros caminaremos o transitaremos por caminos similares. Así que agradecemos muchísimo tu disposición para haber atendido nuestra invitación esta noche. Muchas gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Gracias, Luz Iván. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestra inducción a la carrera, hablando de las generalidades de nuestro currículum, nuestro perfil profesional. Vamos a iniciar. Quisiera primero, Cristina, que nos compartas el video en el que hay un saludo a nuestros estudiantes de parte de nuestra vicerrectora. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes. Pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comiencen efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores, en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan eso. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Muy bien, este ha sido el saludo de la doctora María José Rubio Gómez, quien es la vicerectora de la modalidad abierta y a distancia de nuestra universidad. Como pudieron ver, también tuvieron un fondo maravilloso para que tengan una idea, o se forje una idea física de la universidad. El primer edificio que apareció justamente es el edificio de la modalidad abierta y a distancia. Luego detrás de la doctora María José se veía la cruz, que es un símbolo muy importante para nuestra universidad, como universidad católica. Y también estaba la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Es nuestra patona en la ciudad de Loja. Vamos a iniciar. Me había presentado. Les vuelvo a repetir para quienes no estuvieron al inicio de la presentación. Mi nombre es Luz Ivón Zabaleta Costa. Soy la directora de la carrera de psicopedagogía. El equipo que me acompaña como parte de equipo de gestión de la calidad de la carrera son Lida Cristina Pesantes Carrión y Alejandrina Sánchez Ramírez. No nos puede acompañar el día de hoy nuestra compañera Ludmina Vallejo, ya que se encuentra en su estancia doctoral. Bueno, y la primera pregunta probablemente es todavía para algunos. ¿Qué es la psicopedagogía, no es cierto? Y es importante tener muy claro desde el inicio de nuestro proceso formativo qué es la psicopedagogía, qué es esta carrera que ustedes han elegido como opción para profesionalizarse en el futuro. La psicopedagogía es aquella rama de la psicología que está anclada a los procesos educativos o pedagógicos del ser humano. No solamente porque nos anclamos a espacios educativos formales, sino también a espacios educativos no formales. Recordemos que la educación es un ámbito transversal en el desarrollo del ser humano y está presente en todos los momentos de nuestra vida, desde que estamos formándonos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos, ¿sí? Podemos morir jóvenes o adultos, ¿sí? O tal vez ya adultos mayores, pero también hasta la vejez está implícito el proceso de aprendizaje y la educación en el ser humano, ¿no? Básicamente la psicopedagogía nos permite acompañar en procesos de adquisición del conocimiento, orientar a quienes lo requieren. Permite buscar maneras adecuadas de llegar a la formulación de métodos didácticos y pedagógicos para poder guiar procesos de aprendizaje. Ayuda además al proceso de aprendizaje y a superar posibles dificultades que se puedan suscitar. Además, permite evaluar a nivel individual o grupal necesidades de aprendizaje con el fin de establecer métodos, instrumentos y técnicas apropiadas para intervenir en el caso de que los seres humanos lo requieran. Recordemos que la psicopedagogía es una ciencia que está directamente ligada a evaluar, diagnosticar, planificar procesos de intervención e intervenir directamente en aquellas personas que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Pero además, el psicopedagogo de la UTPL tiene una gran fortaleza. Es el formarse también en un ámbito relacionado a la orientación. La orientación familiar, orientación educativa y vocacional, y orientación en proyectos a lo largo de la vida. Cristina, si tú me ayudas, por favor, a adelantar. Luego te tomo la posta yo. Gracias. Bien, continuamos. Ahora vamos a introducir un poco sobre la carrera de psicopedagogía. Como ya les había comentado, Lucibón, la directora es Lucibón Zabaleta Costa, el equipo de gestión Ruth Minga, Alejandrina Sánchez y Lida Cristina Pesantes. El título que se otorga es en licenciada o licenciada en psicopedagogía. Tiene una duración de cuatro años, equivalente a ocho ciclos académicos, y durante estos ocho ciclos académicos tienen cuarenta y seis materias. Las modalidades en las que se oferta es abierta y a distancia. En este momento tenemos de primero a quinto y presencial, que tenemos primero, tercero y quinto. El séptimo. El séptimo, perdón. Listo, Lucie. Es importante saber que en la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de psicopedagogía, tiene tres fuertes ejes. El primero es que ofrece la Universidad Técnica Particular de Loja, en su formación como psicopedagogo, les ofrece una educación completamente integral y humanista. Recordemos nosotros que hablamos de integralidad cuando propendemos al desarrollo en los tres ámbitos del ser humano, ¿no es cierto? El eje cognoscitivo, el eje psicosocial y el eje físico. ¿Por qué físico? ¿Por qué digo físico? Porque nosotros debemos tener en cuenta que parte del desarrollo físico no solamente es lo que vemos, el cuerpo, sino que detrás de ello está también el desarrollo de nuestro cerebro y de todas nuestras funciones básicas, ¿no? Gracias a este eje de formación integral y humanista, no sé si puedes hacerle el clic, por favor, ahí, podemos enfrentarnos o podemos desarrollarnos profesionalmente en escenarios de intervención a nivel educativo, social, familiar y de la salud. Fíjense ustedes, no se veía la salud como un ámbito del desarrollo e intervención del psicopedagogo. Sin embargo, actualmente hay una gran necesidad de tener también psicopedagogos en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, por régimen nacional, se ha instituido la necesidad de generar aulas hospitalarias. En las aulas hospitalarias se atiende a niños que por alguna razón padecen enfermedades catastróficas o enfermedades que duran mucho tiempo y tienen que estar internados en largos periodos, ¿no? Y estos niños no deberían dejar de estudiar, tienen que seguir siendo atendidos. Obviamente, en el eje curricular de desarrollo de competencias cognitivas, no asistirá un profesor, un docente que desde el ministerio en relación con las instituciones educativas deberán organizarse para enviar un docente. Pero además de ello, se requiere de la presencia de psicopedagogos ¿para qué? Si hay un niño que, por ejemplo, por A o B razones, tuvo un accidente, perdió su mano, ¿no es cierto? Su mano derecha y este niño era diestro, o un adulto, o un joven universitario, o un joven de colegio, pierde su mano derecha. Es la mano que justamente, siendo diestro, si es que es diestro, lo habilita para poder ser funcional e independiente. ¿Cómo puede desarrollarse de forma independiente o seguir aprendiendo si perdió justamente su funcionalidad principal, que es la mano derecha? Entonces, el psicopedagogo trabajaría con esta persona para poder desarrollar habilidades de motricidad fina que le permitan ganar competencias, autonomía, y le facilite las posibilidades de aprender con su mano izquierda. Fíjense ustedes, hace poco, no sé, tampoco, hace más o menos un año y medio tuvimos la posibilidad de visitar una casa de salud aquí en la ciudad. Nos decían, no se imaginan cómo necesitábamos de la ayuda de un psicopedagogo. Tuvimos un niño de 12 años, justamente perdió su mano derecha. Estuvo internado durante dos meses. Ese niño, aparte de haber tenido depresión, duelo por la pérdida de su miembro físicamente, de haber requerido de un psicólogo clínico, necesitaba de alguien que le ayude a rehabilitar su parte mortista. No teníamos quien lo haga. Entonces, ya saben que también por el ámbito de la salud podemos encontrarnos o insertar un ámbito laboral incluso. A nivel educativo, como les decía, en centros educativos de carácter formal, va desde la estimulación temprana, no para hacer estimulación temprana, sino para asistir en caso de necesidades, hasta lo que es educación superior. O en espacios de educación no formal, como por ejemplo, ONGs, centros de atención musical. De hecho, nuestros estudiantes en la modalidad presencial hemos podido insertarlos en algunos centros de práctica en donde hay niños que practican música, pero son niños que tienen necesidades educativas especiales y nos han pedido ayuda también ahí. También la carrera de psicopedagogía en nuestra universidad les permite desarrollar competencias profesionales que van o inician con procesos de evaluación para generar diagnósticos, luego desarrollar programas de intervención o adoptar programas de intervención ya existentes para poder generar procesos de apoyo, de terapia a nivel psicopedagógico. También nos permite generar procesos de planificación, de orientación, de consultoría, de consejería, a quienes requieran de nuestro apoyo. Y además, generar procesos de orientación familiar, educativo dentro de instituciones educativas en lo que es la parte de orientación vocacional y generar procesos de orientación en proyectos a lo largo de, para generar proyectos de vida. ¿Cuántas personas adultas, cuántos jóvenes o adultos en edad media han terminado su profesión y dicen, no me siento, no me veo, he terminado esta profesión y sigo sin ser feliz, no sé qué me pasa, no sé qué me falta, no sé qué quiero hacer de mi vida. Entonces, un psicopedagogo puede intervenir en estos procesos de orientación. Y además, no podemos olvidar, nuestra universidad oficia un proceso formativo con alto sentido ético. Cuando hablamos de ética, tenemos que pensar que hacemos alusión a todo lo que es la norma universal de comportamiento ético, pero también las normas culturales, ¿no es cierto?, dentro de nuestro contexto. Esto nos permite tener una perspectiva sistémica que nos orienta a desarrollar una profesión en pos de la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí vamos a centrar nuestra atención en nuestra malla curricular, ¿no es cierto? Muchos de ustedes habrán ya revisado y a lo mejor ya todos habrán visto cuál es la malla curricular. Ustedes deberán cursar a lo largo de estos ocho ciclos académicos en cuatro años. Pues, si ustedes revisan la malla, está incluso en la página web de nuestra universidad, van a mirar que hay dos bloques de unidad, ¿no es cierto?, una unidad de formación básica y una unidad formativa profesionalizante. En la primera unidad que abarca los cuatro primeros ciclos de la carrera, ustedes van a poder desarrollar competencias que les permita lograr resultados de aprendizaje en cuanto a competencias teóricas, ¿no?, de toda la carrera, que les permita manejar toda la parte conceptual técnica de la carrera. Pero no quiere decir esto que ustedes no van a tener momentos en los que van a tener que generar ciertas habilidades en donde puedan hacer aplicación práctico-experimental. De hecho, si ustedes miran en cada una de las asignaturas durante toda la carrera, pueden ver que hay unos cuadritos pequeños sobre cada materia, ¿no?, con unos números y sobre los números con unas letras. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de las materias tiene componentes de aprendizaje. Tres componentes de aprendizaje en todas las materias, excepto en los practicums. En las materias que no son practicum, tienen el componente docencia, el componente práctico-experimental, y el componente de aprendizaje autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Y que cuando ustedes vean su plan docente lo puedan entender. El componente de docencia nos da la posibilidad de tener la hora de tutoría síncrona con el docente, en donde nos puede dar una orientación y una visión de la temática semanal. Pero además de esa hora, primera hora, tenemos otra hora más de tutoría en la que ustedes pueden ingresar, pedir ayuda, pedir soporte, apoyo, explicación, aclaración. Estas dos horas semanales que su docente o su tutor los asiste sincronamente, ustedes tienen que atender o buscar los horarios en el entorno virtual de aprendizaje en cada una de las materias. Pero además de mirar los horarios, es necesario que ustedes se descarguen el plan. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes descargar el plan docente de cada una de las materias. Aunque parezca algo ortodoxo, algo tradicional, es muy pertinente hacerlo. ¿Sí? Pues bien, si yo lo quiero tener en una carpeta archivada e ir armando un portafolio del estudiante en una carpetita a nivel en el computador, también lo puedo hacer. Cuando yo lo tengo impreso, me da la posibilidad de mover, de regresar, de subrayar, de tachar, e incluso después me acuerdo. A mí me ayuda personalmente mucho tener impreso a veces el papel para poderme guiar. Entonces, cuando ustedes se vayan al plan docente, van a ver que hay actividades relacionadas al componente de docencia, que hay actividades relacionadas al componente práctico-experimental y que hay actividades relacionadas al componente de aprendizaje autónomo. Luego, en la parte superior de las letras hay algo que dice créditos y hay el número de horas. Todas las materias que tienen tres créditos tienen una equivalencia de inversión en horas de estudio a 144 horas. Y aquellas materias que tienen dos créditos tienen una equivalencia de inversión en tiempo de 96 horas de estudio. Ustedes pueden mirar que las materias por ciclo van de manera horizontal. ¿Puede subir al primer ciclo, por favor, Cristina? Y es aquí, por ejemplo, donde estamos en primer ciclo ustedes, ¿no es cierto? Deben haber tomado casi todos ustedes las materias que ustedes ven aquí que son seis materias. Estas seis materias al final me permiten tener 15 créditos aprobados, ¿sí? Es lo máximo que yo puedo tomar en cada ciclo. ¿Por qué no tomar más? Porque yo ya les expliqué que cada crédito tiene una equivalencia en horas. Entonces, tengo que ser consecuente con mis fuerzas, ¿no es cierto? Con el tiempo que yo debo invertir para estudiar. Y lo que está aquí es lo que se sugiere como correcto, ¿sí? como adecuado, como pertinente para que puedan ustedes organizarse bien y poder rendir de manera eficiente y eficaz cada una de las materias en cada ciclo. Conforme van avanzando los ciclos, ustedes van a, deberán tener en cuenta que para yo pasar al siguiente ciclo debo haber aprobado todas las materias. Porque hay algo que se llama perrequisito. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes están en primer ciclo no tienen materias de perrequisito porque están empezando la carrera. Pero para yo pasar a segundo ciclo debo haber aprobado todas las materias. Porque son materias que se van haciendo como cadena una con otra. Yo necesito esos perrequisitos de base concebual, concebual, teórica, práctica, debió avanzar en el currículo o en mi malla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo ya paso a segundo ciclo pero me quedé en una materia? Eso no quiere decir que pierdo todas, no. pierdo cada materia. ¿Sí? Si yo pierdo una materia vamos a ver qué sucede. Supongamos que perdí bases teóricas de la psicopedagogía. Cuando yo vaya a segundo ciclo y era matricularme necesidades educativas especiales uno, no lo voy a poder hacer. Porque yo debía haber aprobado primero bases teóricas de la psicopedagogía. ¿Sí? Y así sucesivamente conforme voy avanzando en el currículo ustedes van a ir viendo que tengo las materias del ciclo que debo aprobar, cuáles son los prerequisitos que debo tener para poder tomar las materias que voy, en las que voy avanzando. Esto también lo tienen a disposición en la página web de la universidad. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Me gustaría, Cristi, que abras un plan docente de la modalidad abierta de cualquiera de nuestros docentes para poderles indicar de manera breve cómo deben entender y manejarse con el plan docente. si alguien tiene alguna pregunta con gusto. Andrea, tal vez, o se quedó levantada la mano desde que participó con Karina. Sí, profe, se quedó levantada la mano, disculpe. Perfecto. para que nos tengan un poquito de presencia. Entonces, miren ustedes, súper importante tener en cuenta estos lineamientos a la hora de ir aprobando cada una de las asignaturas, a la hora de saber qué empeños debo poner en cada una de las materias. lo que les decía tu compañera de ciclos superiores, ¿no es cierto? Organicen su tiempo, vean absolutamente todos los capítulos que les van proponiendo semana a semana. Es importante que ustedes manejen un calendario, un horario, así como hacíamos cuando estábamos en el colegio, en la escuela, ¿no? Que a veces mamá cuando éramos pequeñitos nos dibujaba un horario y nos lo ponía en la pared en el cuarto, o en el cuarto de estudio, o en la refrigeradora, donde a mí se me facilita y me permita recordar mis horas de tutoría. Si bien es cierto, las horas de tutoría, las horas de conexión síncrona no son obligatorias, salvo que sea alguna actividad calificada, pues, siempre van a quedar grabadas y los profesores les deberán compartir los enlaces semana a semana de la grabación para que los puedan ver si no pudieron asistir de manera síncrona. Francisco, parece que tiene alguna pregunta. ¿Le escuchamos, Francisco? ¿Entiendes su micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, a mí no me sale para descargar el material. ¿A qué material se refiere, estimado Ángel? A los PDFs de las materias. A los planes docentes. Sí. En principio debería ya estar habilitado, los cursos están habilitados y ustedes podrían descargarlo al PDF del plan docente. En un ratito nos metemos a uno de los cursos de Eva con alguna de mis compañeras y podemos hacer un ensayo para que vean cómo se lo hace. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Miren ustedes, este es el plan docente. ¿Sí? Todos los planes docentes de todas las materias están compartidos en sus entornos virtuales de aprendizaje. ¿Sí? Pero además ustedes una vez que se lo descarguen van a poder ver que primero tienen los datos informativos del plan docente, ¿no? Luego de estar todos los datos informativos, la presentación, la contextualización en el marco que forma parte del currículo de esta materia, la contribución, la asignatura al perfil de grecia, los prerequisitos, las adaptaciones curriculares en el caso de que tengamos estudiantes con necesidades educativas especiales y luego si viene esta primera parte del plan docente se la conoce como descripción de la secuencia didáctica para el aprendizaje de la asignatura. Este primer cuadro, esta tabla que es la tabla más grande de todo el plan docente les va detallando a ustedes semana a semana por cada bloque de componentes de aprendizaje de aprendizaje las actividades que deben hacer. Miren, por ejemplo, aquí unidad 2, esta ya es la semana 2. En la unidad 2, aquí dice el proceso del diagnóstico psicopedagógico, están los subtemas que van a haber durante esa semana. Aquí dice ACD, son las actividades de contacto con el docente. por ejemplo, en esta segunda semana le indica en el contacto con el docente todas las actividades que ustedes deben ir haciendo, ¿no? Pero aquí hay que tener un ojo, porque miren ustedes, aquí ya les, en la segunda semana les dice hay un foro. Este foro va a ser calificado como una rúbrica y este foro va a tener una valoración de 1.5 puntos, ¿sí? Luego, acá, les dice AA, que son las actividades de aprendizaje autónomo, ¿no? También les da a conocer todas las actividades que les sugieren como aprendizaje autónomo, ¿sí? Como podemos ver, aquí no hay ninguna que sea calificada, pero es muy importante lo que les va sugiriendo. Miren, aquí les dice, observe el video de Pilar Martín Lobo sobre la intervención neuropsicológica. Si el docente le está sugiriendo eso, es porque es importante para reforzar y retroalimentar su aprendizaje. Luego, de pronto, no en todas las semanas, van a haber actividades práctico-experimentales, porque las actividades práctico-experimentales generalmente son calificadas, ¿sí? Aquí ustedes ven, en la semana 3, si tenemos una actividad práctico-experimental, apédice. Aquí les sugiere hacer dos cosas, la una que es calificada, la otra que no es calificada, ¿sí? Ahí les está diciendo, además, con qué va a ser evaluado esa actividad, ¿sí? y qué es lo que se va a emplear para evaluar esa actividad. En este caso, primero, se va a evaluar un estudio de caso a través del entorno virtual de aprendizaje, para ello se va a desarrollar un cuestionario. Este cuestionario, lo más probable, y como dice aquí, es que va a estar en función del estudio de caso que les van a plantear, ¿no? Dejemos, Cristi, por favor, acabemos esta primera parte de descripción de las actividades curriculares, ¿sí? Ustedes están, acuérdense que el ciclo se divide en dos bimestres, cada bimestre tiene ocho semanas de duración, ¿sí? Al acabar las ocho primeras semanas, ustedes tendrán una prueba bimestral, al acabar las ocho semanas siguientes, para completar las dieciséis semanas, tendrán la segunda prueba bimestral. Miren ustedes, súbelo un poquito, por favor, Cris, para que se lea, luego de haber hecho toda esa explicación de semana a semana por detalle, tienen un resumen del trabajo en horas, ese primer bimestre, las primeras ocho semanas, luego vienen unas tablas que son individualizadas por cada actividad calificada, por eso dice aquí, descripción de las actividades calificadas, y es importante que ustedes revisen cada una de estas tablas en correspondencia a las semanas planificadas y la actividad calificada por cada semana que se le propone en la parte anterior, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque aquí a usted le va a dar primero de qué se trata, cuál es el componente que se va a evaluar. En este caso, la semana dos, hay una actividad en contacto con el docente que es calificada, ¿no? ¿Cuál va a ser esa actividad? Foro uno, y que de hecho la mencionamos hace un momento, ¿cuál es el tema de esa unidad que se va a evaluar? ¿Qué resultados espera alcanzar? Pero sobre todo, aquí les puntualiza las estrategias didácticas a utilizar para poder desarrollar ese foro, ese foro. Y miren ustedes, si ustedes no lo revisan mal van a poder hacer bien esa actividad, porque aquí les da el paso a paso del qué van a hacer, qué es lo que quiere el profesor que ustedes vayan desarrollando en esa actividad, ¿no? Bájale un poquito, Cris, por favor. Luego de eso, está una rúbrica, porque cuando hablamos de una actividad tipo ensayo calificada, como es un foro, como es un chat calificado, como puede ser una videocolaboración, un ensayo, qué sé yo, se debe elaborar o ustedes van a tener una rúbrica de calificación. El profesor no se va a inventar la nota, el profesor les va a medir lo que les pidió en la tabla anterior en las orientaciones con esta rúbrica, ¿sí? No todas las rúbricas son iguales, porque lo que quiere medir el profesor con esta rúbrica es la actividad que está pidiendo anteriormente en relación a unos contenidos determinados y en espera de unos resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, miren, yo debo revisar, en este caso, cuando hay rúbrica, la rúbrica y el detalle de la actividad. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar la nota máxima en mi foro o en mi chat calificado o en mi video colaboración o en el ensayo que me pidió el profesor, pues entonces yo tengo que saber qué me va a calificar a través de la rúbrica. Regrésale, por favor, miren, en este caso, el profesor dice, voy a calificarle pertinencia en argumentos relacionados al tema propuesto. Les voy a calificar la referencia de los argumentos bajo la normativa APA. Probablemente los profesores en este primer ciclo les socialicen las normas APA, les compartan un manual de las normas APA, pero además nuestra universidad cuenta a través de la plataforma virtual de la biblioteca con apoyo para aprender a utilizar las normas APA. Esos cursos o talleres son gratuitos y ustedes pueden acceder a ellos. Va a calificarles la redacción, va a calificarles la ortografía. Si vamos al primer indicador que va a calificar arriba, Cris, es la pertinencia en argumentos relacionados al tema propuesto y si ustedes ven en relación a la rúbrica, este es el componente más fuerte de calificación, ¿no? Que es donde se concentra el resultado de aprendizaje de esa asignatura en relación a esta temática de evaluar. Entonces, aquí dice que si usted quiere tener sobresaliente en este primer apartado que va de 5 a 7, deben ser respuestas pertinentes, deben exponer con claridad y pertinencia tres casos en los que se emplearía la intervención neuropsicológica y el argumento tiene que ser pertinente, no inventarme cualquier cosa para decir que completé el argumento, no. Él les está diciendo ¿qué pasa si no se cumple eso? La calificación va bajando, va bajando, va bajando. La referencia en cuanto a argumentos APA también le está diciendo que tiene una calificación de un punto y cumple con este requerimiento. Si la referencia va de acuerdo al formato APA séptima edición. ¿Qué pasa si la referencia referencia a la bibliografía usando otro formato? Si le califica, tiene menos. Porque el que el profesor está pidiendo es las normas APA. La redacción le dice que el texto debe ser claro y estar bien estructurado. Debe tener una estructura sintáctica correcta. ¿Qué quiere decir una estructura sintáctica correcta? Todos estudiamos gramática, ¿no es cierto? Lenguaje en la escuela, en el colegio. Entonces, por lo tanto, mis ideas, las ideas que yo expreso en lo que me están pidiendo deben ser claras, concisas, concretas, relevantes, ¿sí? Se deben usar los signos de puntuación de manera adecuada, ¿sí? Pero además, descalifica ortografía. Ojo, dice, el texto no presenta errores ortográficos, tiene un punto. Tiene un promedio de cinco faltas, 0.75. Tiene de entre seis a nueve faltas de ortografía, 0.50. Tiene muchos errores ortográficos, es decir, más de nueve fallas, tiene cero en el apartado de ortografía. Si yo sumo uno más uno más uno, tres, súbele, Cris, más los siete que pertinece en argumentos relacionados, me da diez puntos. Entonces, ya saben ustedes, debo revisar una rubrica para saber qué es lo que espero de mi, esperan de mi trabajo para poder apuntar la nota más alta. Bájale, Cristina. Y así, van a encontrar la descripción de cada una de las actividades. Termina la descripción cada actividad en donde les dan las orientaciones y ustedes van a encontrar un resumen, una tabla de resumen de actividades evaluadas. Aquí dice, evaluación de la asignatura del primer trimestre. Entonces, aquí dice, las actividades de aprendizaje en contacto con el docente son dos, foro uno y foro dos. El foro uno y el foro dos van a ser calificados a través de rúbricas, el foro uno lo debo desarrollar en la semana dos del diecisiete al veintitrés de octubre. Tiene un uno punto cinco de calificación, tiene un peso del quince por ciento en la calificación del componente de aprendizaje en contacto con el docente. El foro dos lo voy a desarrollar en la semana cinco del siete al trece de noviembre, ¿no? La calificación de este foro es de dos puntos, que equivale a una calificación del veinte por ciento. Bájale, Cris. Las actividades de aprendizaje autónomo, vamos a ver, aquí hay dos evaluaciones presenciales, un cuestionario que está en el EVA número uno, un cuestionario que está en el EVA número dos, no son las, no son exámenes, son actividades de aprendizaje autónomo, ¿sí? El cuestionario uno lo voy a hacer en la semana seis, el catorce al veinte de noviembre, el cuestionario dos en la semana siete, del veintiuno al veintisiete de noviembre, los dos cuestionarios dan una nota promediada de un punto que equivale al diez por ciento de la calificación de las actividades de aprendizaje autónomo. Se completa el treinta y cinco por ciento de esta nota, la prueba bimestral, ¿sí? La prueba bimestral tiene un porcentaje o una ponderación de validez del veinticinco por ciento que equivale a dos punto cinco puntos. ¿Cuándo se va a evaluar el primer bimestre? Entre la semana del uno al seis de noviembre, ¿sí? Para que tengan en cuenta, entonces, esa semana en la que hay feriado, ustedes van a tener evaluaciones. Y las otras actividades, el último treinta por ciento de la calificación para el primer bimestre, ¿no? Lo gano en las actividades de aprendizaje práctico experimental. Aquí este docente les ha previsto a los estudiantes de esta materia dos estudios de caso. El estudio de caso uno y el dos, ¿no? El un estudio de caso lo debe desarrollar en la semana tres, el otro en la semana cuatro, le señalas la fecha y también el puntaje de cada uno, ¿sí? Si yo sumo el treinta por ciento de las actividades práctico-experimentales, el treinta y cinco por ciento de aprendizaje autónomo, el otro treinta y cinco por ciento del contacto con el docente me da el cien por ciento de la nota. Yo tengo que tener en los dos bimestres se suma el cien por ciento y el cien por ciento. Entonces, se promedian las notas del primer bimestre con las del segundo para sacar un promedio total y la nota mínima de acreditación en el ciclo es siete sobre diez. ¿Sí? Se terminó el plan docente. Lo mismo que les expliqué en el primer bimestre se repite en la misma forma de explicación o de detalle para el segundo bimestre. No sé si tengan alguna no sé Cristinita si le regresas por favor porque en la tabla también está establecida la fecha de examen de recuperación. Miren ustedes aquellas personas que no alcanzan la nota mínima de siete sobre diez durante todo el ciclo académico en cada materia deberán presentarse a un examen de recuperación que tiene un puntaje equivalente al treinta y cinco por ciento de la nota del ciclo sí y que que vale que se convierte en tres puntos cinco puntos ¿cuándo son esas fechas para el examen de recuperación? El veinticinco y el veintiséis de febrero del veinte veintitrés pues no sé si aquí tengan alguna pregunta alguna duda alguna inquietud yo sé que este es el espacio en el que más dudas suelen surgir Lucy en el chat preguntan si es que viven en el exterior cómo hacen con el tema de prácticas estamos planificando para mirar cómo podemos gestionar cómo ustedes podrían validar las prácticas o qué se podría hacer para poderles dar validez a las prácticas ¿en qué lugar vive esta persona? Felipe no sé si sigue conectado Felipe Felipe fue quien quien escribió si le tomas por favor en la Florida obviamente tenemos que buscar en dónde podría ser de pronto en alguna comunidad religiosa estimado estimado Felipe si usted puede asistir a la iglesia algún tipo de iglesia a veces tienen ciertos espacios en los que dan atención a adultos mayores a niños a jóvenes que tienen algún tipo de dificultad y usted pudiera brindar su ayuda y su apoyo ahí en ese espacio y lo podríamos podríamos buscar la forma de validar este tipo de práctica ¿no? no sé si le contesté su pregunta estimado Felipe estos son casos que tenemos que analizarlo con mayor detenimiento tendríamos que irlo desde ahora usted tendría que ir buscando un espacio en el que luego le posibilite hacer sus prácticas sobre todo el practicum 2 y el 3 que son in situ el número 1 es más de habilitación en todo lo que es instrumentación y se trabaja con casos simulados ¿no? tenemos otra forma de trabajar el practicum 1 pero el 2 y el 3 requerirá de hacerlo la rubrica se menciona copia textual aquí creo que hay un mensaje están mandando alguna ¿a qué se refiere? la copia textual se refiere a que hayan copiaron de alguna página de algún libro y no lo citaron correctamente esa es la copia textual en ese caso tienen 0 en esa materia que es la misma es justamente el plan que les presenté es de técnicas de intervención psicopedagógica y dentro de la rubrica está la copia textual sin la cita correspondiente equivale a 0 la nota del trabajo los horarios no se pueden elegir estimada estimada Lisbeth no se pueden elegir los horarios del docente están dispuestos están de hecho hasta el día viernes máximo los profesores deberán haber subido ya sus horarios de tutoría ¿sí? no se puede elegir el horario que yo quiera para la tutoría pues eso es muy complicado imagínense ustedes con 100 estudiantes en primer ciclo tener 100 horarios diferentes no nos daría la vida hay un horario establecido en el que se da la tutoría o la atención en tiempo real sin embargo cuando ustedes no pueden asistir no es obligatorio como les decía pero siempre va a quedar grabada la clase que se da en ese tiempo para que si no no pudo asistir al horario de tutoría no puede haber en el momento en el que usted pueda y se arregle al horario que usted hace para usted para poderse organizar en sus estudios ¿sí? había alguna pregunta que creo que se arrepintió y bajó la manito Jordi estaba levantando la mano Jordi anímese a preguntar buenas noches no era le iba a preguntar referente a los horarios pero como ya nos dio la explicación era eso lo que si no me queda claro eran los foros que nos explicaba los foros digamos o sea o las clases que digamos que nos decía que algunas creo que son obligatorias en los horarios que están puestos eso no lo entendí muy bien a ver Jordi si es que algún docente los foros no son obligados no hay horario para los foros porque los foros están abiertos durante ocho días son en tiempo asíncrono ¿sí? es en tiempo asíncrono cuando algún docente probablemente puede haber planificado algún chat calificado eso es en tiempo asíncrono en tiempo real entonces pero como ustedes ya tienen con tiempo el plan docente ustedes si trabajan si lo que sea yo les invito y les animo dura una hora una horita ¿sí? entonces pedirse ese espacio de tiempo simplemente para cumplir bien con esa actividad y poder avanzar yo los invito cuando los profesores planifican un chat calificado no es les avisan mañana no, no están en el plan docente el docente hace exclusivamente lo que está en el plan desde el inicio esto es importante que ustedes ya se bajen los planes docentes y los empiecen a revisar ah, aquí dice un chat el chat calificado es en tiempo real siempre ¿sí? cuando es calificado los foros no son en tiempo real ¿sí? hay video colaboraciones que pueden ser en tiempo real ¿ya? esas son las dos esas son las dos únicas que pueden haber algunos profesores planificados y ser en tiempo real no siempre se planifican actividades en tiempo real ¿no? cuando no pueden asistir por obvias razones ni de broma a esa actividad en tiempo real pues hay una actividad que se conoce como de recuperación a quienes no pudieron asistir a un chat o una video colaboración ¿sí? pueden y quienes ya asistieron al chat no tienen no pueden reponerlo ya esa es su calificación ya tuvieron su oportunidad esta segunda oportunidad es para quienes no lo pudieron hacer por obvias razones ¿sí? y el profesor dispone de una actividad que puede ser un foro un ensayo un paso qué sé yo eso dependerá de cada asignatura y cada docente ¿le quedó más claro estimado Jordi? recuerden ustedes que está en una modalidad abierta y a distancia y que la presencialidad no es obligatoria salvo en muy contadas excepciones como las que hemos mencionado ¿sí? tutorías los sábados rara vez si es que hay algún profesor invitado que no trabaja tiempo completo en la universidad probablemente puede ser que disponga algún horario el sábado pero no hasta aquí no hemos tenido en la carrera horarios de sábado Ana Beatriz buenas noches ¿sí me escucha? le escucho buenas noches yo he estado revisándolo en tan docente y aquí hay actividades como por ejemplo dice que haga una presentación que haga pero dice que no tiene no tiene calificación porque dice N es la A entonces esto se entiende que uno se puede organizar y hacerlo como materia para el repaso y al lado dice tiempo tres horas o sea ¿qué significa eso? que eso está contabilizado el tiempo estimado para realizar la actividad es un tiempo estimado puede ser que me toque un poco más me tome un poco menos es probable que otras actividades me tomen mucho menos y otras me tomen un poco más son tiempos estimados que el docente pone para guiar un poco ¿sí? entonces la última había una hojita en donde nos presentaron el foro calificado el foro dos entonces esas son exclusivamente las que tienen evaluación calificación calificación Exactamente exactamente ese es justamente yo les compartí el plan docente junto con Cristina les compartimos el plan docente en donde fuimos explicando las partes del plan toda la tabla más grandota más gigante es la descripción de cada semana todo lo que hay que hacer tanto calificado como no calificado ¿sí? luego venía el resumen de las horas luego venía la descripción de cada actividad calificada en donde les va diciendo además qué tienen que hacer ¿no es cierto? cada una de las actividades y luego de esto viene esta tabla de resumen que usted menciona está incluso con fechas de cuándo deben presentar cada una de esas actividades fíjense que eso así como una estrategia yo les recomendaría coger imprimirla cortarla la del primer bimestre la del segundo bimestre y tenerlas pegaditas en algún lugar para que nunca se les olvide y a las actividades que van pasando ponerlas con un resaltador de otro color ¿no? son estrategias que les sugiero puede ser que ustedes tengan otras mejores que lo que yo les digo ¿sí? esto simplemente es una sugerencia ¿no claro Ana Beatriz? sí nosotros estamos comenzando con semana uno esto correspondería ya al once de octubre la semana uno exactamente desde el primer día que inicia la el calendario académico inicia la semana uno ¿sí? ya cuando estamos hablando del criterio de evaluación en esa tablita en donde ponía mayor énfasis del puntaje que es la la primera parte ¿no? porque luego es ortografía y son otras cosas ya que valen un punto un punto pero en esta parte de que se basa el criterio puede ser el caso de que uno tenga un criterio un poco diferente a lo que el profesor piensa porque ahí dice argumentos relacionados al tema propuesto no necesariamente uno puede compartir la misma opinión del profesor entonces ahí ese siete sí estaría básicamente más evaluado o referido al profesor a lo que piensa el profesor si nosotros nos apegamos a su forma de pensar tendríamos cierto y del caso contrario si tenemos una visión diferente estaríamos hablando de un cinco o menor mire Ana Beatriz vuelvo a leer lo que dice ahí respuesta pertinente establece claramente su postura frente al tema no dice frente a lo que piensa el profesor dice frente al tema propuesto si cuando hablamos de un tema la cosa se vuelve objetiva no subjetiva si ahora bien los temas son muy concretos hay definiciones por ejemplo se me ocurre la dislexia ¿qué es la dislexia? la dislexia es la dificultad una dificultad de orden neurológico que presenta un individuo con ciertas dificultades a la hora de leer para decodificar las letras eso es la definición técnica no hay otra esa es no es la que el profesor quiere que sea o la que el estudiante quiere que sea ¿sí? hay cosas muy particulares en esta carrera como en casi todas están muy pecadas a los criterios técnicos de manejo técnico de definiciones establecidas ¿sí? por manuales de de ciencia y como un bademecum en los médicos entonces yo no me puedo inventar o puedo querer decir ah parece que va por aquí la cosa no no va no parece que va o va o no va ¿sí? no a mí se me hace que además de de ser esta esta situación neurológica que no permite decodificar bien las letras del alfabeto o una persona además también no le permite entender los números falso porque eso ya es otra cosa estaría malísima ahí la definición entonces no se estaría pegando la pertinencia que establece la claridad del tema ¿sí? entonces aquí no es en función de lo que el docente piensa sino del tema ¿ya? es importante tener muy claro lo que yo leo lo que yo reviso haber entendido las definiciones los ejemplos que hay detrás de esas definiciones ¿sí? entonces no sé si ahora le quedó más claro mi estimada Ana Beatriz sí muchas gracias lo que pasa es que a veces en esta cuestión de los foros sí se establece cierto tipo de debate entonces claro básicamente uno tiene que respaldarse en la parte de la bibliografía exacto entonces si usted tiene un criterio a lo mejor no se pega completamente a lo que dice cierta teoría no hablemos del profesor cierta teoría que el profesor es con la que está aportando el profesor pero si usted tiene los criterios técnicos de otra teoría que rebate esta ¿por qué no ha de ser válido si es coherente y pertinente al tema? está bien citado está bien argumentado está bien señalado ¿sí? ahora le quedó más claro estimada Ana Beatriz y también supongo que como tenemos cada materia el tutor nos hará las debidas indicaciones para cada actividad entonces ahí también se puede relacionar con la tarea que se va a realizar ¿no? ya gracias muy amable de nada Cristi tal vez puedes compartir el entorno virtual de aprendizaje para poder y te pones como función de estudiante para poderles indicar cómo descargar el plan docente porque esta es una duda de muchos en el chat ya en caso de que no se pueda estar presente en la tutoría ¿en dónde podemos encontrar el video? cada semana el docente después de que hace la grabación nos toca esperar más o menos un promedio de una hora o dos horas para que se descargue la grabación y poder compartir el enlace a través de un anuncio es posible que si no lo hace ese día el docente les comparta el día siguiente o el transcurso de la semana el enlace de la grabación de cada semana ¿sí? así que eso siempre el profesor les va a compartir ya les vamos a indicar en qué en dónde pueden por dónde pueden acceder al plan docente Otra pregunta Lucy si las evaluaciones son presenciales Las evaluaciones por ahora aquí Sole nos ayuda pero ahora vamos a mantenernos todavía en línea ¿verdad? Sí justamente en este periodo académico muy buenas noches estimados estudiantes sí vamos a mantenernos en línea controlada como se ha estado haciendo hasta ahora es decir tendrán en su computador pero siempre habrá un profesor evaluador y con las debidas supervisaciones tendrán que prender la cámara es decir una serie de indicaciones que ya se les dará oportunamente Cris por favor miren estimados estudiantes aquí Cristina nos ha compartido el entorno virtual de aprendizaje ella en este momento ha puesto una habilitación como si fuese estudiante ¿ya? está como profesor así miran ustedes la plataforma ahora bien ¿dónde encontramos plan docente? si ven justo debajo regresale Cris perdóname por favor miren aquí tienen una presentación de las técnicas de intervención psicopedagogica aquí esta es una materia se llama técnicas de intervención psicopedagogica todavía no la tienen ustedes pero esta es la plataforma similar en todas las materias ¿no? debajo de ese video en este caso hay estos tres recuadritos el uno dice plan docente el otro dice texto básico y el otro dice guía didáctica para descargarse el plan docente hacen clic ahí donde dice plan docente mírenlo ahí ahí lo tienen quieren descargarlo al plan docente en la parte superior en letras azules hay un enlace haz clic por favor Cristina y se descarga en la parte inferior izquierda está si ven dice plan docente está en pdf les quedó claro para quienes preguntaban cómo descargar el plan docente o que no lo tenían todavía tienen que esta es una materia de sexto ciclo o quinto recuérdamelo de quinto ciclo y ya están subidas en la plataforma todos hace algunos meses ya esto estaba listo ¿sí? mucho más todavía lo de primer ciclo ¿ya? perfecto miren ustedes aquí tienen una serie de recursos a los que pueden acceder ustedes van aquí a la pestañita amarilla que dice semana uno y dos ¿qué pasa si hacen clic ahí? se despliega se va desplegando por semanas la guía didáctica ¿ya? entonces la guía didáctica ustedes van a tener también una hoja de ruta van a sentirse acompañados la guía didáctica es la presencia no tienen del profesor al lado de ustedes ¿sí? en eso se convierte la guía didáctica revísenla leanla hagan las auto evaluaciones que constan ahí para que se vayan entrenando para las luego para las evaluaciones ¿sí? si bien es cierto no probablemente serán las mismas preguntas pero se van entrenando porque es el mismo tipo de preguntas no la misma pregunta pero sí el mismo tipo ahí tienen también ya miren aquí dice si van a la parte izquierda está toda una columna donde van a encontrar el programa del curso que es justamente cómo se va organizando por semanas las calificaciones ya cuando se vayan habilitando las calificaciones de las actividades calificadas que propone el docente en el PAN tienen en personas está quiénes son las personas que están matriculadas si son compañeros de ustedes van a tener ahí si entran donde dice Zoom van a hacer clic ahí y ahí es donde van a encontrar posiblemente los enlaces de las grabaciones pero sobre todo entrar donde dice anuncios arriba creo que son los anuncios en el caso de los estudiantes están apareciendo en la página exactamente aquí donde dice anuncios recientes les van a ir apareciendo semana uno semana dos orientación académica semana uno orientación académica semana dos es importante que ustedes vayan leyendo todo lo que el profesor les va poniendo cada semana además en esos anuncios es en donde van a ir encontrando los enlaces con las grabaciones si es que no pudieron asistir a clase Andrea te escucho buenas noches tengo una pregunta yo ahorita entro al a la Eva y solo tengo el plan docente del curso propedéutico que bueno se acaba el 16 de octubre y bueno estábamos estudiando semana a semana todavía no se carga el plan docente de la carrera no se carga no es plan docente de la carrera tienen que tienen que desplegarse tienen que estar cada uno de las unos cuadritos les va van a visualizar cada una de las materias o así miren ustedes si se ponen en curso si vieron donde hizo clic Cristina Andrea si hace clic en curso y por ejemplo a ella le sale solamente esta materia porque es la materia que tiene asignada pero aquí deberían salir en principio todas las materias las que ustedes están matriculadas y si hacen clic en cada uno de esas van a ir desplegando probablemente los planes docentes de cada materia si eso le comento porque o sea no le aparece todavía no todavía no cuando se matriculó estimada Andrea cuando me matriculé ya hace bastante tiempo porque está solo lo del propedéutico nada más vamos a tener un poquito de paciencia hasta el día viernes en ocasiones se están actualizando los cursos porque todavía hay algunas personas que se están terminando de matricular ¿sí? entonces hacen reactualizaciones de los cursos y luego ya hasta el viernes asumo que estarán colgados para todos los estudiantes todas sus plataformas con cada uno de los cursos ¿sí? ok le agradezco mucho nada en el chat alguien preguntaba cómo ingresar al foro a los foros ahí está sí justo eso también iba a decir ya para ingresar a los foros ¿sí? aquí también hay tareas pueden ir a tareas incluso diferentes lados pueden ingresar al foro o a las tareas ¿sí? el lado de acá izquierdo donde decía tareas o donde dice foros de discusión o en la parte derecha también desaparecen unos bloques resaltados en azul son las actividades que todavía no las han desarrollado ¿no? entonces van aplastando ahí y por ahí van a ingresar a los foros ¿ya? a los foros o a los cuestionarios o a las APES a lo que vayan a requerir desarrollar ¿sí? no sé si hay otra pregunta tal vez alejita bueno Lucy más bien Aileen nos comenta que ella le había mencionado que se activan hasta el 12 de octubre todas las materias entonces lo que usted decía un poquito de paciencia un poquito de paciencia actualiza todo ya se les va a ir generando las perfecto Jennifer Jennifer ¿tiene alguna duda? hola sí ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno una consulta lo que pasa es que bueno yo estoy ingresando ahorita a la página y me dice bienvenida a Canvas no tienes ningún curso por lo que por lo que esta página no te resultará muy útil una vez que se haya creado o se haya matriculado en algún curso ¿ya completó todo su proceso de matrícula estimada Jennifer? la verdad estoy un poco perdida porque yo recién me matriculé el lunes es por esa razón que aún no le aparece ninguna cosa en el EMA ya el momento en el que se acabe de habilitar actualizar todo el sistema como le decía y como he indicado algunos de sus compañeros aquí yo también se los he dicho un poquito de paciencia por favor esta semana y a partir de lunes van a empezar a ver reflejadas todos sus cursos en la plataforma ¿sí? ya y este ¿cuál ya sería el fin de la matriculación? porque yo fui y ahí me atendió una chica en la sede que está aquí donde yo vivo y ella me ayudó a matricularme entonces no sabría ¿y ya está pagado? ¿e hizo el pago? sí, ya está ya sí, ya está todo cancelado eso es solamente ya cuestión de procesos hasta que se migra la información un poquito de tiempo pero hasta el lunes como le digo esto estará regularizado ¿sí? si el problema se mantiene no duden en escribirme por favor a mi correo electrónico y si pudieras escribirles el correo electrónico mi correo electrónico ahí abajo el de ustedes también por favor para que si necesita pues me lo informen y me lo hagan saber ¿sí? yo estar atenta de ello no sé si hay alguna aquí dice desde desde cuándo se empezaría clases empezaríamos a hacer las actividades para ello es importante desde la primera semana y a descargarse el plan docente actividades calificadas generalmente siempre mejor dicho siempre ahora si voy a generalizar siempre se las toma en cuenta para desarrollarlas a partir de la semana número 2 es decir en este caso a partir de el 17 de octubre vamos a avanzar vamos a avanzar con la presentación el sistema de la evaluación de evaluación de la universidad es es importante que ustedes lo entiendan lo manejen ¿sí? recuerden que ya les había hablado para poder acreditar cada asignatura hay que desarrollar actividades en los tres componentes de aprendizaje de cada materia ¿cuáles serán los componentes de aprendizaje? a ver ¿quién me recuerda cuáles serán los componentes de aprendizaje? a ver si me contesta alguien levantando la mano a ver si no se me han dormido y algunos se me han ido el componente el componente docente ese es uno otro componente práctico experimental y el otro el componente de aprendizaje autónomo perfecto ya les dimos también ahí una pollita a ver Josué le escucho ya dijo pero es el aprendizaje con el docente el autónomo y el práctico experimental perfecto recuerden siempre que van a tener que desarrollar actividades en los tres tipos de componentes cada actividad calificada es importantísima ustedes se van ganando el ciclo con cada una de las actividades que desarrollen la evaluación en la universidad es de carácter sumativo es decir si yo no cumplo con una actividad me afecto tienen que entender además que hay tiempos para cumplir estas actividades generalmente las actividades síncronas están abiertas durante siete días completos de la semana las veinticuatro horas entonces no hay justificación para decir el ojo se me cayó el dedo me dolió es que se me fue el internet porque eso es síntoma que ustedes están dejando las actividades para el último y eso les va a hacer colapsar entonces es importante que ustedes se organicen ¿sí? pronto yo puedo subir cada día de la semana una actividad de cada materia no me agobio y no me atolondro ¿sí? cuando hablamos de acreditación las actividades en contacto con el docente van a responder a un 35% de la calificación las actividades de aprendizaje autónomo a otro 35% miren ustedes que si ustedes se han portado educaditos organizados y todo hasta ahí ya tienen 7 sobre 10 ¿sí? han hecho muy bien las cosas tienen 7 sobre 10 y el 30% restante lo ponen las actividades de aprendizaje del componente de aprendizaje práctico experimental todo eso si sumamos 35 más 35 más 30 me da el 100% la calificación final del periodo académico no va a ser objeto de aproximación o redondeo matemático su valoración incluirá únicamente un dígito decimal tengan claro esto cuidado el sistema no es generoso el sistema no me redondea al inmediato superior ¿sí? cada actividad de evaluación será calificada sobre 10 puntos y luego será ponderada por el peso que le va asignando el profesor de acuerdo a lo que ustedes pudieron ver que se asigna incluso que ya consta en el plan docente ¿sí? pasamos a la siguiente lámina por favor Cris el estudiante que no alcance la calificación mínima de aprobación es de 7 sobre 10 deberá presentarse a la evaluación de recuperación cuyo valor corresponde únicamente al 35% de la nota ¿se dan cuenta? no es tan fácil quedarnos a recuperación se nos pone medio cuesta arriba así que es mejor estudiar durante el ciclo ¿ya? esto garantiza además la calidad la organización el desarrollo de la autonomía el desarrollo de la pertinencia en el estudio ¿sí? la responsa la formación en la responsabilidad miren que hermosa modalidad de estudio por la que ustedes han apostado de verdad aunque sea un poco más compleja y difícil la presencialidad es maravillosa porque desarrolla una serie de habilidades y competencias si ya se la quisieran tener los chicos de presencial deberá presentarse la evaluación de recuperación cuyo valor corresponde únicamente al 35% de la calificación total de la asignatura y se sumará al acumulado de los componentes de aprendizaje en contacto con el docente y del práctico experimental tengan en cuenta ustedes que si se quedan a un examen de recuperación no es que me quedo con si me quedo con 690 se me elimina más o menos un 35% de la nota y yo tengo ahí que equivale a las actividades calificadas en el práctico experimental la nota máxima que yo puedo llegar a tener un examen de recuperación que sea 10 se pondera sobre 7 así que si yo digo no yo quiero mejorar mi nota y me voy a quedar mejor voy a dar también el de recuperación no van a mejorar la nota porque la máxima nota que se puede llegar a alcanzar un examen de recuperación es 7 eso es mis estimados estudiantes en relación al sistema de evaluación en relación a la malla curricular al manejo del plan docente ciertas generalidades que les hemos podido dar esta noche aquí en cuanto al manejo del EVA quisiera que mi compañera Alejandrina culmine con la exposición de lo que implica los objetivos de la carrera el campo de la profesión si tiene alguien más creo que alguien ha levantado por ahí la manito o no sé si se le quedó levantadita Andrea levantó la mano si quería acotar algo que no sé bueno a mí me ayudaron que no es nada de esta explicación pero me gustaría poder que todas las personas lean el chat porque tengo entendido que hay grupos de whatsapp en donde mandan cierta información que es importante y que les añaden a las materias que están dentro del ciclo 1 entonces ahí les dejé el nombre del presidente para que puedan escribirle e ingresar a cada bueno pedirle que les ayuden ingresando porque creo que es importante y bueno pues así como a mí me ayudaron yo les ayudo a ustedes pues eso quería decir gracias Andrea me parece importante que mantengan estos grupos de conexión sobre todo para lo que es incluso en ocasiones estudiar en grupo ¿sí? lo que parecía antes tan lejano hacerlo en modalidad abierta ahora es muy fácil a través del uso de plataformas gratuitas como el Zoom gratuito que existe se conectan una hora y se ponen acuerdo yo no entendí esto pueden trabajar en grupo ¿no? eso no quiere decir que las tareas tengan que ser exactamente iguales mucho cuidado ¿sí? mucho cuidado con el tema de plagio de copia copia entre ustedes es importante saber que desde el inicio se debe manejar un resguardo ético en cuanto al comportamiento tanto del estudiante como del profesor así que los invitamos a manejarnos de forma correcta desde el inicio de su proceso formativo en esta carrera maravillosa ¿sí? así que sirvan para eso estos grupos de WhatsApp para apoyarse para ayudarse en el buen sentido de la palabra no para para cosas que no no sean no aporten a su proceso formativo que eso es ¿sí? eso mis queridos estudiantes por favor alejita ¿cómo les va? buenas noches bueno gracias Lucy nos da muchísimo gusto tenerlos aún con nosotros sé que es una jornada que para ustedes seguramente ha sido extendida y apreciamos un montón alejita perdóname que la interrumpa entre tanto Chris vamos a pedirles Cristina les va a compartir en el chat un enlace ¿sí? para que accedan por favor a una encuesta que es muy importante tenerla en consideración y desarrollarla ¿sí? en función de lo que es la evaluación de esta jornada y para nosotros es muy útil porque nos permite mejorar estos procesos de acompañamiento orientación y guía para ustedes ¿sí? así que yo les pido por favor coger este link e ingresar y llenar esa encuesta alejita va a continuar con la exposición correspondiente muy bien entonces yo voy a hablarles un poquito de los objetivos que de alguna manera son a todo lo que nosotros como carrera queremos llegar a lograr en ustedes entonces se ha planteado un objetivo general queremos formar profesionales capaces de poder hacer todo conocer las características psicoevolutivas y procesos de aprendizaje del ser humano eso ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la carrera además de evaluar diagnosticar e intervenir ética y profesionalmente en dificultades trastornos de aprendizaje necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad ya sea estos en contextos formales o no formales de la educación fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en general y también como carrera tenemos planteado algunos objetivos específicos estos objetivos específicos van en función de poder generar también en nuestros estudiantes todas las competencias que implican nuestro perfil con el que ustedes van a egresar y estos objetivos específicos son en función del conocimiento y saberes porque ustedes deben de alguna manera llegar a desarrollar conocimientos teóricos científicos en el ámbito disciplinar de la psicopedagogía que permite el diseño y evaluación de programas de intervención de los problemas socioeducativos que inciden en el aprendizaje del ser humano tiene mucho que ver también a la pertinencia esto se refiere a que ustedes deben generar e integrar el saber psicopedagógico con una visión humanística como la caracteriza a nuestra aula que construya propuestas innovadoras para la prevención formulación y resolución de los problemas en el ámbito educativo que garanticen la inclusión y atención a la diversidad también los objetivos específicos en función de los aprendizajes donde ustedes les permita integrar y manejar las principales metodologías de investigación aplicables al ámbito psicopedagógico para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la persona reconociendo la diversidad y la interculturalidad y finalmente un objetivo específico que va enmarcado a la interculturalidad donde ustedes llevan a poner en práctica la formación integral desde una dimensión científica técnica y humanística ética y espiritual que contribuye al desarrollo y respeto por la diversidad así como el servicio a los sectores menos favorecidos en la sociedad en contextos formales y no formales muy bien entonces ahora les queremos compartir un poco del campo creo que eso nos toca sí verdad un poco sobre los enfoques de nuestra profesión el psicopedagogo se abre con una licenciatura Lucy lo había manifestado de ocho ciclos que implica todo el proceso de su formación y va encaminado a cuatro líneas primero entender el comportamiento humano con evaluación y diagnóstico que permita reconocer problemáticas individuales y patologías brindar acompañamiento y trabajar en adaptaciones curriculares en el ámbito educativo desarrollar investigación con el estudio de casos y la intervención en problemáticas del ámbito psicológico y finalmente brindar orientación educativa y familiar en procesos de acompañamiento y prevención y todos estos enfoques vienen ya de alguna manera a ponerse en práctica en su campo laboral debo decir que actualmente estamos nosotros ya con materias de práctico y esto que yo les voy a mencionar aquí que hemos puesto como campo laboral se los voy a demostrar con los ejemplos que actualmente vivimos entonces asesor en departamentos de consejería estudiantil bienestar estudiantil y orientación universitaria consultoría privada para asesoría intervención psicopedagógico y trabajo con familias consultor para generar proyectos educativos sociales o sea comunitarios asesor en servicios de apoyo integración laboral y profesional nosotros actualmente estamos cursando por un práctico un 2 y debo decir que nuestros estudiantes están insertados en estos centros de práctica y tenemos una variedad una amplitud enorme están en instituciones educativas estamos en centros de acogida estamos en ONGs estamos en departamentos de bienestar estudiantil en escuelas municipales trabajamos con los GATS municipales también en todas estos proyectos sociales que tienen con adultos mayores con niños que están tal vez han sido víctimas de violencia con adolescentes también hemos trabajado actualmente inclusive y vale la pena comentarlo con algunas instituciones como las ONGs que nos han involucrado también incluso con poblaciones migrantes entonces como ustedes pueden ver nuestro campo es amplísimo y debo decirlo con orgullo aquí está Lucy y está mi compañera del equipo de gestión que todos han pedido que por favor vayamos todos necesitan de nuestros de nuestra ayuda de nuestra labor de nuestra entrega y el psicopedagogo así se abre un campo mucho más amplio porque no sólo es este apoyo que da a los niños o adolescentes con necesidades educativas especiales o a los adultos mayores o a los jóvenes es el aporte que brinda también como ese aporte que da la sociedad sobre toda esta sociedad vulnerable entonces yo debo decir con mucho orgullo que hemos dejado estos estudiantes que ya han pasado por esos centros de práctica maravillosas experiencias y las yo diría han actuado con responsabilidad ética y conocimiento gracias a todo el apoyo que han recibido de sus docentes y hemos dejado la mejor versión de nosotros entonces tenemos así a todo el mundo nos llama nos pide practicantes yo necesito por favor vengan ocho tenemos diez plazas cuando vienen nos llaman y eso a nosotros nos llena de muchísimo orgullo porque estamos convencidos de que el aporte que vamos a hacer a la sociedad implica también que nosotros podamos mostrarnos a esta sociedad como psicopedagogos y como los mejores psicopedagogos entonces en este sentido la UTPL les ofrece a ustedes un campo laboral y que no solo está en este tema de los espacios que les he comentado sino incluso si ustedes se quieren poner una consultoría privada y hacer este asesoramiento también debo decir que en muchos lugares del país ustedes verán que hay estos consultorios y realmente tienen una capacidad de abordaje enorme porque actualmente con todo lo que nos ha tocado vivir con la pandemia todos hemos tenido creo y tenemos necesidades educativas en algún momento de nuestro quehacer de aprendizaje en todo el trayecto de nuestra vida en algún momento lo hemos tenido entonces yo los invito a enamorarse de esta carrera estamos aquí para ayudarles yo luego les voy a compartir el correo del equipo de gestión que estamos aquí dos representantes del equipo de gestión y cualquier cosa estamos a las órdenes tenemos yo creo que una ventaja en psicopedagogía que tienen una coordinadora que da la vida por sus estudiantes que siempre está pendiente de ellos y siempre 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 van a tener una respuesta de nosotros así que van a estar sostenidos no los vamos a abandonar ni dejar huérfanos eso pueden estar seguros porque todos los docentes están totalmente comprometidos con esta carrera y queremos sacar a los mejores a los mejores profesionales del país y por qué no decir del mundo así de entusiasmados estamos entonces pasémosle Cris bueno finalmente creo que ya nosotros aquí queremos poner algo que nos identifica mucho a nosotros como carrera es una frase que para nosotros es muy muy importante que ustedes la vayan interiorizando Cris no sé si le pasas por favor antes de pasarle alejita que nos ayuden escribiendo en el chat una característica con la que se identifican ustedes con la carrera para ustedes qué significa la carrera de psicopedagogía puede ser una palabra puede ser una palabra o una frase lo que ustedes gusten bueno entonces con respecto a un mensaje investigación vamos a ver qué más apoyo al aprendizaje compromiso ayuda ayuda entrega ayudar a los demás empatía apoyo inclusión perfecto ayuda servir y ayudar a los demás integración ayuda a la sociedad apoyo y colaboración apoyo inclusión a las personas con discapacidad apoyo a la inclusión muy bien entonces ya para ir empatía y libertad qué bonito ahí está nuestra frase la frase que de alguna manera les queremos contar y mostrar es una frase de Carl Jung es un si no me equivoco Lucy me corrige es un psiquiatra es suizo fue la línea base inicial del psicoanálisis también es todo un personaje completo y él dice conozca todas las teorías domine todas las técnicas pero al tocar una alma humana sea apenas otra alma humana nosotros queremos con este mensaje decirles que ustedes aquí en esta universidad van a tener no solo el aprendizaje sino queremos formarlos a ustedes como unos seres humanos empáticos como decía que ya cuando vayan al campo de acción es decir ya cuando vayan estos centros de práctica ustedes puedan tener esa sensibilidad de percibir el dolor del otro ser humano y poder acogerlo y dar lo mejor de ustedes para poder aliviar de alguna manera todo lo que a veces estas personas pasan y que nosotros seamos como les decía ese cambio de la sociedad que tanto se necesita así que esto creo que es Lucy conmigo no sé si hay algo más Cris no no sé Lucy si hay algo más usted algo más voy a compartirles ahorita justo lo tengo aquí al correo del equipo de gestión somos un equipo de gestión diría yo con medios nuevos entonces estamos así todos emocionados y estamos dispuestos a ayudarles en lo que ustedes necesitan somos tres personas bueno Ruth no se encuentra ahora con nosotros pero estamos igual que su coordinador aquí presente a las órdenes para lo que necesiten entonces ahí ya se los compartí en el chat ha sido un placer poder contar con su presencia esta noche no sé si hay un video de despedida Cris les agradecemos su presencia su paciencia su generosidad la generosidad con la que han insistido para estar este tiempo y compartir con nosotros escucharnos atentamente yo creo que este es un espacio importante que inicia su proceso formativo la universidad está gustosa de abrir sus puertas para todos ustedes ser parte de este sueño que hoy empieza así que nuestros mejores deseos para todos y cada uno de ustedes mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional lindo testimonio de uno de los rincones más pequeñitos de nuestra provincia de nuestra ciudad donde nuestro país el cantón Piñas que está en la provincia de Loro ciudades que están tan alejados y que parecen tan abandonados incluso de la atención de nuestros gobiernos de turno pero que gracias a la universidad técnica pueden cristalizar sus sueños pueden forjar su presente y su futuro agradecemos muchísimo su presencia esta noche aquí muchas gracias Cristina Alejandrina y Sol muchas gracias gracias queridos estudiantes y una linda noche muchas gracias a ustedes gracias a ustedes